¡Buenos días Carameluchis! ¡Bienvenidos a un nuevo Vlogmas! ¡Woo! ¡Feliz Navidad! ¡Buenos días Carameluchis! Aquí está Sergio Y allí va medio dormida así que no la grabo Para que no me rime Carameluchis, que nada, que hoy es un día nuevo Hace un día increíble Pero cuando digo increíble es increíble en Málaga, de verdad De hecho es que es para ir en manga corta Y yo voy en manga corta Sí, programa en manga corta Ya estoy en la calle en manga corta Hace una temperatura increíble Y nada, vamos a ir ahora Al centro comercial a descambiar unas cuantas cositas Hicimos una compra online Y ha sido fail total Ha sido la peor compra online que hemos hecho Porque ha sido de invierno No controlábamos tanto Y los chaquetones y todo el rollo ese Y no nos ha gustado Como nos ha quedado Y a él allá le compré cosas que le quedan muy grandes Porque le cogí una S y no Tiene que ser una XS Así que nada, ese es nuestro plan del día de hoy Vamos a ir a A descambiar las cosas Estamos por ahí Y bueno pues Os llevamos con nosotros como siempre Bueno pues nada Hemos venido a tomar un cafetito Aquí hemos parado un poquito Ya hemos hecho todas las descambios No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Ah, que el vídeo Sigue siendo vídeo Ah, sigue siendo vídeo ¿El vídeo? Pues nada caramelucci, es que eso que hemos cambiado todo No, no Ah, ok Chicos estamos planificando ya La próxima firma de la show Ya no puedo decir donde va a ser Pero estamos planificando todas Fechas, horarios Y demás Y vamos a hablar un montón Y además Nos hace especial ilusión Sí Así que Atentos a las redes sociales de Laia Porque ahí pondremos toda la información Me ha pedido un smoothie de mango y frambuesa Está buenísimo, tío ¿Qué haces? Voy a hacer un story ¿Con un boomerang lo has hecho? Sí, con boomerang, ¿no? Sí ¿Se parece directamente con el story de un boomerang? Tengo tanto que aprender Ay, mi pequeño Padawan Vamos para comer algo antes de ir a casa Ya que está muy enfadada Ya que está muy enfadada Porque hemos grabado nosotros Que la usadora en el asesor sin ella Qué mentir, porque habéis hecho plagio totalmente Porque yo empezaba a cantar esa canción y después han visto que han quedado bien y la han cantado yo ¿Qué hiciste, abusadora? 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 ¿Ausadora? 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 Jajaja ¿Lo digo yo? No sé porque No, ha hecho Sergio Han cantado una canción horrible Pero que quedaba muy bien la sonoridad del ascensor había buena acústica entonces lo aprovechamos que no quisieron tengo yo la buena voz que yo ya estoy ahí rechazando ofertas discográficas tengo lista pero podéis me miras la moral francisco que lo sepa usted me tienes más harta harta hartita hartita me tiene que estás haciendo viendo yo voy a comerme un bocadillo de jamón ibérico que no es serrano que hay mucha gente que dice jamón serrano ibérico verdad no por eso te no es un bocadillo estos que están ahí el wifi no funciona el wifi no funciona mirad esto que rico está contando sobre su musical donde ella participa habana music y que ella participó en la creación de coreos también y tal nosotros los carabelluchis siempre apoyar ahí y a los amigos corre corre ángel y ahora que hiciste otra hora que hiciste otra abusadora 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 así mira la que me ha liado william como me tiene todo esto y mirad, el ha decidido que el dinosaurio también quiere comer uvas ¿verdad? ¿si? ¿el dinosaurio quiere comer uvas? ¿y tu no te las comes? venga, cómetelas uvitas cariño venga, cómetelas mi amor y esto todo hay que recogerlo ¿te enteras? ¿bombón? venga, hay que recoger todo esto todo este desastre que tienes aquí montado todas las cajas que me tiene todas las cajas rotas ya todas las tapaderas me las tiene rotas mira esta mira esta ¿sabes por qué? porque se sube encima ya verás, ya verás las botas las tuvimos que colgar aquí porque aquí era imposible colgarlas claro, ¿pero dónde vas? William mira, mira, mira ¿dónde vas? bájate de ahí William, no puedes subirte ahí bebé te vas a dar en la cabeza es que no nos podemos despistar ni un microsegundo vamos ¿dónde está? subido, ¿eh? ojo ¿quieres la pizarra? venga saca la pizarrita ponte a pintar a ver cómo pinta mi niño uy, qué bien pinta qué bien dibuja a mi niño muy bien ahora lo borra borralo, cariño muy bien mamá, aquí tengo a Noemi que está hablando con Linda de Puerto Rico está grabando a ver, pon las manos libres a ver, espérate, te voy a poner las manos libres espérate, eh espérate, chicos a ver si la escuchamos ¿me escuchas? hola ahhh ¿y de algo, los carameluchis? hola, carameluchis ¿cómo están? yo los extraño los extraño ¿estoy en vídeo? quiero que sepan que estoy loca por coger un avión y volver a Villa Carameluchis porque yo me sentía como en la Alalandia así que lo más pronto posible voy a volver ya te los prometo ay, me faltó bueno, quizás haya una sorpresa pronto también, eh se los digo eso está Noemi hablando con ella porque están liados con el tema de los tatuajes que si esto que si los otros se van a hacer un tatuaje juntos Alalandia también se ha comprometido con Linda, ¿no? a hacer un tatuaje cuando cumpla los 18 años tu Infinity Ambillion se va a hacer cuando cumpla 18 años y tiene 12 o sea que bueno puede cambiar de idea como sabéis un millón y medio de veces o más y aquí hemos venido con Sergio y Angie que los he traído a mi hijas para que vean este maravilloso es increíble la vista es impresionante creo que la vista más bonita que hay en Málaga sin ninguna duda no, no, no toda la costa pero no la única, ¿no? es muy lindo Málaga es hermoso es muy bonita es muy bonita pero es increíble, chicos tenéis que venir a mi hija si nunca habéis venido sí ahí se han haciéndose una fotito y ha vuelto Noemi de su periplo con el móvil que desde que hemos salido de casa no ha soltado el móvil en ningún momento él es la mujer a un móvil pegada el deber me llama el deber y lo que no es mis amigos me llaman te vamos a coser el móvil a la mano sí no, pero hoy llevo un día porque también llevo todo el día liada con el tema la novela, la editorial todo el rollo ese trabajo, bla bla tatúes viajes ¿qué sería de ti si no tuvieras el móvil? ahora mismo imagínate los carameluches decían 24 horas cuando dijo el ayalo de qué vídeo hago o no sé qué no sé cuánto los carameluches diciendo grabad el 24 horas sin tecnología yo ¿cómo se hace eso? ¿cómo se graba? necesitas una cámara para poder grabar 24 horas bueno, quitando la cámara no, claro pero yo no podría estar o sea, podría obvio puedo estar 24 horas sin teléfono pero me vararía el mundo bastante porque como todo con la agencia con quien trabajamos con la editorial o sea, un día sin tecnología para nosotros sería como nos atrasaría muchísimo en todo y sería al final un agobio para el resto de días exacto mira, si el otro día vimos la película esta de que grabamos que estábamos viendo de Mamma Mia 2 que por cierto es buenísima y Fran se llevó todo el día diciendo si no hubiésemos visto la película nos hubiese dado tiempo a terminar esto antes y no nos hubiésemos acostado tan tarde porque a las dos estábamos trabajando a las dos porque vimos una película entre medias claro es que no se puede permitir o sea, no se puede ver un domingo una película en Villa Caramelucci porque entonces se atrasa el trabajo porque los domingos en Villa Caramelucci se trabaja más que ningún día igual no perderse esto eso que es la postura del flamenco pues sí, pues es postura del flamenco chicos toca broma toca broma la venganza no sé la venganza de tropecientas bromas que nos habíamos hecho ya uno a otro entonces la broma de hoy consiste en lo siguiente hemos ido a tomar un refresco aquí en Mijas y no he tenido el móvil en la mesa en un descuido lo he cogido lo tengo aquí y lo voy a apagar lo voy a apagar apagadito está más bonito y ella está en la farmacia entonces quiero que piense que le han robado el móvil así que lo voy a tener yo guardado apagado para que nadie para que ni con el Apple Watch ni con sonido pueda encontrarlo y que se ponga un poquito histérica a ver qué pasa así que empiezo la broma en uno dos tres go no veáis que movida colega bueno aparte que tengo un trancazo del 15 que de repente yo creo que del disgusto se me ha perdido el teléfono bueno no se me ha perdido me lo han robado me han robado el teléfono porque os voy a contar estamos en una cafetería yo nunca me he o sea es que yo creo que me lo han quitado el bolso porque yo el teléfono dejarlo en un sitio Frank dice que me lo he dejado allí y yo vamos o sea no sé es muy raro es muy raro que yo me deje un teléfono en un sitio porque siempre lo tengo encima pero estábamos con Angeli hablando para arriba para abajo y ahora que me he ido a montar en el coche ha sido cuando me he dado cuenta que no tenía que no tenía el móvil y hemos llamado porque ya es tarde entonces y hace frío hemos llamado a la cafetería donde hemos estado y dicen que no han visto allí ningún teléfono de hecho la chica ha mirado delante o sea por teléfono dice de todas maneras voy a mirar otra vez y ha mirado y dice no no aquí vamos ni ha venido nadie diciendo que ha encontrado un teléfono ni hay ningún teléfono en ninguna mesa ni nada total y además le he dicho que éramos nosotros en la mesa que habíamos estado con el niño y tal y cual y dice sí sí pero cuando os habéis levantado yo no he visto ningún teléfono aquí ni nada bueno me he dado un iPhone mebroso bueno lo peor de todo no es que haya perdido el móvil por eso digo que creo que me lo han robado bueno que creo no estoy segura que quien sea no es que me lo hayan robado igual del bolso pero quien lo haya cogido o sea quien lo haya visto se lo ha robado porque se lo ha llevado se lo ha llevado porque ha apagado el teléfono y quien ha apagado mi móvil tenía no estaba lleno de batería pero no para que se apagase en media hora o en una hora uy no se me va a ver ahora total que han apagado el teléfono o sea han apagado el teléfono es la primera vez en mi vida que pierdo un teléfono o me roban un teléfono o sea de verdad bueno pues ahora vamos a ir a llevar a los niños a casa a dejar a todos en casa porque viene Sergio y Angie con con el coche detrás vamos a ir a casa vamos a dejar a los niños y vamos a ir a la policía a denunciar que vaya movida tío o sea vaya movida pero mira el teléfono en sí pues sí ¿no? te duele porque es un teléfono caro y joder pues ahora a ver ahora me tengo que comprar un teléfono nuevo pero es más la historia tío de que de que de todas las fotos todo todo lo que tenía en el teléfono ¿sabes? claro que no es que no es como cuando se cambia de móvil o reseteas para que esté todo de fábrica perfecta sino que alguien tiene tu móvil con todas las cosas así que nada ahora cuando cuando llegue a casa daré de baja el teléfono porque encima Fran no me deja su teléfono porque está usando el GPS así que ahora llamaré cuando cuando lleguemos a casa llamo y doy de baja no sé es que nunca se me ha perdido un teléfono entonces no sé llamaría a la bueno sí hermano sí pero como se lo digo si no tengo teléfono total no se me ve pero bueno lo he buscado bien hombre que lo he buscado bien además no es que lo he buscado bien es que el teléfono está apagado es que han apagado el teléfono ni por el porque igual si se me hubiese caído en el bolso en el cacharro de William o algo esto le das al botoncito y te pita aunque esté el móvil en silencio pita pero está apagado en fin carameluche bueno pues ahora os contamos en casa porque no hay luz aquí así que y encima estoy malita Willy mamá está mosqueada mamá está mosqueada la mirada que me ha echado que me miras así no sé porque es que no sé porque quiero que que me ha engañamos que lo que tiene hombre estoy mosqueada porque estoy mal o sea que a la meluche estoy fatal y ahora Fran dice que si ahora que si bañamos a William que si no sé qué que luego damos el teléfono pues es que hay que ir cuanto antes a ver es que no te enteras que hay que ir cuanto antes o sea es que alucino si fuese tu teléfono otro gallo cantaría y encima me encuentro fatal o sea es que encima de todo me encuentro fatal no te chules noé creo que tengo fiebre tío ahora te miramos si tienes fiebre hombre noé noé como ha puesto esto por favor William tío ay la madre de por Dios oye eh pero no llamo otra vez a ver si le ha puesto que sea la vuelta o lo ha intentado de lo mejor sí claro bueno por ahí va a ver si puedo usar lo del móvil de lo que ha estado y demás pero vamos que ni de coño vamos en un momento por favor pero llama antes pero vamos en un momento vale nada llamante vamos pero llamas antes porque así nos aseguramos de ay da señal suena ahí tu bolso ay que fuerte tu bolso pero o sea no has tenido locos todo lo has visto en tu bolso estás de coño yo he mirado un te odio vamos tú no sabes que estoy mala tío Frank has visto que estoy mala en serio tío estoy mala ahora estás perfecta pero no me ha empezado ya pues te llevo todo el rato diciendo que me duele un montón la cabeza y vas y tú mira ay no ya se ha quitado me ha salido por lo de el respiro y todo de verdad Frank tío no no te doy abrazo ninguno encima aquí con la base y todo no Frank tío que estoy mala o eh o sea había más días para gastarme una broma ¿no? tiene que ser hoy que te he estado hace gracia que me duele 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 y encima luego empieza a decir que no vayamos claro y yo pensando pero ¿a dónde lo pones? no sé no, yo sabía que era en el restaurante o sea, en la cafetería porque yo ahí había estado mirando Instagram o sea, no sabía que ahí tenía el móvil que ahí había esto con el teléfono y a partir de ahí ya, ¿no? claro porque como con luego ya salimos a la calle y eso como que no me venía ¿sabes que lo dejó en el baño? yo pensé que luego igual en la farmacia porque también estuve en la farmacia pero digo no porque no se acaba en el teléfono broma ¿terminada? no me ha terminado déjame no te voy a chocar o sea, estoy mal ya, pero me has hecho me ha pasado un mal rato tío, pero por la movida que yo decía ya ahora la policía y ahora sin teléfono y ahora la compañía y un duplicado de tarjeta en la actualidad en el siglo que vivimos y nuestra era de los millenial y todo ese rollo no, tú no eres millenial no te flipes no, no en la era de los milleniales yo no quería ser millenial pero sí estamos cogiendo costumbres que nos llevan a acercarnos a esa teoría de que el móvil es demasiado importante para nosotros hoy en día es la vida hay que intentar alejarse un poco un poquito bueno, pues nada tú, el primero sí, sí, yo, al menos estoy dejo sí, tú sí te vas al baño y te tiras una hora jugando con el móvil 24 horas sin el Clash Royale le vamos a poner a Fran a ver si a ver si es capaz de hacerlo eso sí debe ser claro eso es imposible no es imposible 24 horas yo me muero no es imposible bueno, Anjali está preparando una pasta mar y tierra ¿no has dicho? mar y tierra con pistacho mar y tierra con pistacho sí, sí, sí ya vas a ver ya vas a ver bueno, tiene mejillones pollo un refritito de cebollita y pimiento unas gambas repollo ¿cómo le dicen ustedes a esto? berenjena berenjena esto me gusta berenjena berenjena y bueno, esperamos que no se queme no, no, va bien va bien lo voy a deleitar yo por si acaso he preparado un poquito de jamón queso y gambas no, 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 no sale bien todo todo por cierto le he dicho a Anjali ¿no echas de menos su cocina de Estados Unidos? mucho claro ahora me entiende cuando yo digo que esta cocina no me gusta bueno en Estados Unidos pasa que yo no encontré aquí hay un hay uno que es sal limón y pimienta ¿sabes? no, tengo que ¿un sal? una ¿cómo se llama? ¿tienes? ¿por casualidad? ¿este? no, no tiene picante ah, vale pero es uno de esos cuando vayas a Miami te voy a decir cuál es para que te traigan vale ok allí compré varias cositas pero compré limón como piel de limón ajá compré mostaza compré curry compré esa el tajín que eso me encanta a mí para echarse esto se lo lleva al aguacate eso es riquito no se lo comió yo también con aceite a ti no te gusta el aceite yo le pongo un poco aceite de oliva bueno ya voy para la mesa pero podéis comprobar que aquí la educación en la mesa falta por completo estamos esperando estamos esperando para empezar a comer sí, claro debe ser es que no la gusta una hora bueno, vamos a enseñar lo que hemos estado bueno, lo que Angie ha estado haciendo yo lo he ayudado como pinche esto está o sea, como te digo yo es un espagueti mar y tierra con gamba con mejillón con cebollita pimienta albahaca pistacho nata un poco de aceite de oliva un poco de aceite de oliva un poco tiene una pinta brutal está rico, ¿no? preparado con Chef Angélie en Chef Fran sí, sí esto es un mano a mano es un mano a mano sí y yo lo sigo esperando Frank no sé sí sí ay, madre mía Carameluchis qué pedazo de trancazo tengo o sea, es una cosa loca de repente lo malísima que me he puesto bueno, de repente este del mediodía que llegamos y empecé a estornudar a estornudar qué guapa, ¿eh? sí, todo guapa bueno, Carameluchis sabéis que toca ahora, ¿no? el deseo Carameluchis los deseos el video de hoy es para miércoles 5 de diciembre sí y tengo que sacar los del día 4 y el del día 5 ¿qué te parece, no? a ver, a ver este deseo es de la Carameluchis Clotilde Muñoz y dice mi deseo es que la luz de la Navidad encienda nuestros corazones y llene nuestra vida de amor y paz que se acaben las guerras que no haya hambre ni pobreza que todos seamos felices y vivamos la vida con una sonrisa os quiero familia sois los mejores del mundo mundial seguida así ay, nosotros te queremos a ti, preciosa muchas gracias pues es un deseo precioso es un deseo muy bonito es un deseo muy bonito es un deseo muy completo sí ya que se tiene la oportunidad porque no recordarse todo el mundo sí y el deseo del día 5 de diciembre es de la Carameluchis Susana San Palo y dice deseo que todo el mundo sea feliz que nadie se quede sin juguete en Navidad y que todo el mundo tenga un hogar pues sí ojalá ojalá se cumplan todos vuestros deseos Carameluchis que son los nuestros sí por cierto el día 13 de diciembre es mi cumpleaños lo podéis apuntar así en el calendario para felicitarme así como que no queda bueno ya te voy a sacarte un deseo tu deseo propio ese día lo guardamos para bueno Carameluchis sabéis que para salir en el deseito del día tenéis que dejar vuestro deseo Carameluchis en los comentarios y en este vídeo sacaremos de este vídeo sacaremos el deseo del día 6 y 7 y lo sacaremos el día 7 bueno Carameluchis pues nada os dejamos las redes sociales en la cajita de información seguiéndoos por allí estamos subiendo muchas historias oye una cosa que sí quiero decir acerca de los bloomas acerca de los bloomas que estáis diciendo algunos que nos estamos subiendo bloomas diarios no estamos subiendo bloomas diarios pero ya lo dijimos porque sabéis que cambiamos la dinámica de los vídeos que vamos a seguir así porque nos sentimos a gusto de esta forma no y porque subimos vídeos todos los días el año pasado nos saturó de tal manera que en enero no queríamos que nos subimos sí sí pero es que no quería de hecho pasó por la cabeza dejar el canal o sea estaba tan saturada de grabar que no quería grabar tres vídeos a la semana es perfecto para nosotros para que nos dé tiempo a preparar todo bien y que tenéis vídeos los martes tenéis en el a-show los jueves tenéis en Noewi y los sábados tenéis en Dadan Kid o sea que al final subimos vídeos todos los días menos el domingo en nuestros canales es una forma también de darnos tiempo para dedicar a otros canales que también nos gusta hacer otro tipo de cosas ¿sabéis? le estamos poniendo mucho cariño y así seguiremos así que la vida con una sonrisa con la cara que va nos vemos el viernes adiós i'm writing christmas postcards out by the pool it's seven